Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy venimos con algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí, y es que vamos a aprender a realizar unas sencillas fresas bañadas en chocolate que las puedes hacer para tus eventos, para regalar o para incluir en tu negocio. Comenzaremos utilizando unas fresas jumbo, una taza con chocolate de leche de cobertura, estos típicos palillos para dientes, una cucharita, papel plástico de cocina y un plato o algo para colocar las fresas. Llenaré de agua un bol y colocaré mis fresas para lavarlas muy bien. Adicional y opcional podemos colocarle un poquito de bicarbonato o vinagre para que queden mejor lavadas. Ahora que tenemos nuestras fresas lavadas y bien sequecitas, tomaré mi taza con chocolate y la llevaré al microondas por unos 28 segundos. Una vez finalizado el tiempo, saco la taza de chocolates y voy a comenzar a revolver. En caso tal de que vea que todavía le falta derretirse un poco más, voy a volver a ingresarla al microondas por unos 25 segundos. Ahora sí, saco el chocolate y comenzaré a batir o a revolver hasta que quede ligero. Aquí debemos tratar de no colocarle tanto tiempo en el microondas porque puede llegar a quemarse. Así que debemos estar bien pendientes revolviendo muy bien para evitar que se nos queme. El siguiente paso será colocarle papel plástico a mi plato. Y ahora sí viene lo bueno. Tomaré un palillo y se lo voy a insertar a mi fresa. Ahora sujetaré muy bien las hojitas de la fresa y la voy a sumergir al chocolate. Con mucha dedicación y paciencia voy a rellenarla. Cuando ya esté toda cubierta la sacaré y le voy a quitar el sobrante de chocolate, dejando una parte sin chocolate para que la fresa pueda respirar y como es una fruta y bota agua, la pueda botar de este lado. Ahora que tenemos todas nuestras fresas cubiertas, en una bolsa plástica de estas donde se hace el hielo o los duros, no sé cómo se diga en tu país, pero en una de estas bolsitas plásticas voy a colocar un poco de chocolate para decorar mis fresas. Con una tijera abriré un huequito en toda la punta y voy a hacer unas líneas sencillas. Ahora si te interesa emprender en este rubro, aprender técnicas, gran variedad en diseños con chocolate, armar arreglos y hasta aprender a cómo venderlos, te recomiendo este curso online que yo tomé y aún estoy aprendiendo. Y es que es súper completo, actualizado y no solo te enseñan de fresa sino que también de repostería. Te dejo más información en la descripción de este video. Ahora sigamos. Este paso se ve súper sencillo, pero es bien complicado cuando estás practicando. Pero la práctica hace el maestro, así que a practicar mucho. Ahora con esta taza de agua, este polvito dorado y un pincel, voy a decorar algunas fresas. Y de esta manera ya tenemos listas nuestras fresas bañadas en chocolate, deliciosas para regalar, para agregar a tu negocio o simplemente para hacerlas y compartir con tus amistades y seres queridos. Este trabajo que yo hice aquí fue por una clienta que le iba a enviar este detallito a su amiga. Espero que te haya gustado este mini tutorial y te animes a crear cosas diferentes para tu negocio. Si tienes alguna duda del programa para aprender a crear arreglos con fresas bañadas en chocolates y mucho más, todo está en la descripción de este video. Nos vemos en un próximo tutorial.